Vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver When you need a friend, we'll be there for you Hola mi gente, cómo está mi gente linda, cómo está mi gente Bueno amigos, hoy estamos en el memorial del holocausto El memorial del holocausto es un parquecito que hicieron aquí en Miami Beach Estamos en Miami Beach En este parque es una memoria o un memorial, como lo dicen A los judíos, a los holocaustos de los judíos Como ustedes saben, en la segunda guerra mundial murieron 6 millones de judíos Sacrificados por los nazis, por Hitler y los nazis Y aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami Beach Era donde había más sobrevivientes del holocausto En todos los Estados Unidos Y por esa razón decidieron hacer este memorial, este parque Aquí como recuerdo a ese holocausto Recuerdo el holocausto y también los judíos del área de aquí de Miami De Miami Beach, bueno, donaron para hacer este parque como recordatorio a ese holocausto Y a los que sobrevivieron también de ese holocausto Entonces vamos a aquí pues darle una vista Esta es la entrada aquí, como pueden ver, hay unas palmitas bien lindas mi gente Bien bella esta es la entrada Miran que lindo Y aquí en este lugar está el nombre, vamos a ver, ahí está Ahí dice holocaust, holocaust Memorial O memorial al holocausto Ahí lo pueden ver mi gente Entonces vamos a entrar por aquí Vamos a ver que hay Aquí pueden ver unas luces bien bonitas Esta parte lo hicieron con unas cadenitas Como pueden ver Bien bella Pegado a la acera Y estamos cerca de esta calle que se llama Meridian Meridian está aquí en Miami Beach Como ya le dije y le conté Así que vamos a entrar por aquí Por estas palmitas Miran que bella Hay dos entradas, una aquí Y otra aquí Vamos a entrar por esta que está pegada a la calle Así ustedes tienen una vista de la calle también Miran que belleza, que bonito Estas palmitas Bien Bien bonitas Y bien cuidadas Vamos a ver que tienen debajo Debajo le pusieron Aquí pueden ver Le pusieron estas piedritas Como que es la raíz De cada palmitas De cada palma Y bueno Seguimos para allá Como pueden ver Un día precioso Aquí en Miami Beach La temperatura O el día perfecto Sin nubes Que es un día Bueno para grabar Como pueden ver Porque todo se ve bien lindo Bien nítido De unos colores Preciosos Como pueden ver mi gente Bueno Esta es parte del holocausto Vamos a entrar por aquí primero Aquí dice Bueno tiene aquí como Parece que es un baño Bueno esto lo hicieron Hace muchos años Pueden ver 1933 dice ahí 1933-1945 Bueno el holocausto fue en esa fecha A ver Fue de 1933 A 1945 Y este monumento lo hicieron Hace 30 años Mi gente Vamos a ver aquí Dice Tour Holocaust Memorial Using a War App Ok hay una aplicación En el teléfono Donde usted puede Bajarla Y puede dar un tour De esta De este memorial De este parque aquí Esta bonita esa construcción Porque lo hicieron Tipo antiguo Bien bonita Bueno esa es una de las Una de las construcciones Aquí vamos a seguir viendo Aquí dice Vamos a ver que dice aquí Dice Founding Holocaust Bueno aquí Aquí hay nombre de personas Que formule el holocausto Como pueden ver Dice Founding Holocaust Memorial Committee O sea Los fundadores De este comité Ahí están los nombres Norman Brahman Chairman O sea el presidente El chairman El presidente Kenny Taster Esculptor And designer O de escultores Y diseñadores Kenneth Kenneth Taster Jack Jack Chister La doctora Helen Reagan Iken Iken George George Golden Etc Hay varios más Este es el comité Que Básicamente Fueron los que Estaban a cargo De hacer esta construcción Miren que bonita Esta lámpara Que bella Miren esto aquí Bien lindo Mi gente Y bueno ahí Tienen una escultura Como una persona Con sus hijos Llorando Pueden ver Como una persona Con sus hijos Ahí tenemos Una señora Una mujer Una mujer Con su vida Con sus hijos Y los hijos Este está como llorando Como pueden ver Y este está Fue afligido También con la cabeza Para abajo Y básicamente Esta estatua Aquí Es lo que representa El holocausto Dice aquí Y entonces Y a pesar De que todo Todo Yo creo Que Que Los people Are really Good A pesar de todo Yo creo que Las personas Son Buenas de corazón Y eso lo escribió Anne Frank Eso es lo que dice A pesar de todo Y bueno Esta es esa parte Mira aquí Que bonito Mi gente Mira que bello Hay un lago Un lago Aquí Como pueden ver Abajo Es como Piedras Un tipo de piedras Hay dos escalones Aquí para bajar Como pueden ver Algunos dos Y ahí está el agua Mira que plantita Más linda Ahí alrededor del agua Que bella Todas esas plantas Y allí en el centro Como pueden ver Hay una mano Una mano gigante Para el cielo Y lo que están Abajo Son personas Son personas Que parece Que es la que Padecieron En el holocausto Vamos a Vamos a ver Si podemos Acercar Toda esa área Ahí son personas Como pueden ver Como personas Afligidas O muertos Unos vivos Otros muertos Y otro como que Levantando la mano Como de auxilio Esa mano como Para arriba Como pidiendo auxilio Parece que sea Lo que representa Esa mano Y bueno Vamos a ir Por esta parte De aquí Y aquí Bueno Hay otras Farolas Unos banquitos Aquí Para sentarse Las personas Y aquí Hay una entrada Al lugar Una entrada A este lugar Con Enredaderas Ahí arriba Y aquí Bueno Básicamente Te habla De Hay nombre De personas Dice Que En memoria Ahí dice Ahí arriba Dice En memoria De los 6 millones De inocentes Judíos Hombres Y mujeres Y niños Que perecieron Por la mano De los nazis Eso es lo que Dice aquí En esta En ese Al principio Y es la historia Que sucedió El holocausto Que sucedió Desde 1933 A 1945 Ahí está Bueno Más escritura Es larga No se lo voy a leer Todo Pero básicamente Dice Después de haber Sufrido Una Una Que perdieran Una Militarmente En la Primera guerra Mundial Los alemanes Y La nación O la nación Alemania O sea Estaba orgullosa Para restaurar De nuevo La grandeza De Alemania A través De Adolfo Hitler Y él Hitler Desarrolló La ideología Fascista Proclamando La superioridad Del llamado Arian race O de la Raza Aria O de En particular Los judíos Bueno Básicamente La historia De lo que sucedió Como lo pasó Con Hitler Él hablaba De que era una Raza superior Y por eso Bueno Le cogió Pues tenía odio A los judíos Y Lo atacó Y bueno Aquí está Básicamente Lo que habla Ahí está Alemania Esta parte Esa es Alemania Y el mapa De Alemania Dice que En 1812 Yardas Y bueno Aquí te habla Básicamente De todo Lo que pasó Los holocaustos Las personas Las personas Aquí fotos Parece que Uno de ellos Es Hitler Sí Este es Hitler Lo que habla Ahí Dice Básicamente Hablando De Hitler Ahí En esa área En esa época Fotos Y demás De esa época De cuando Hitler Aquí te da Más fotos Aquí Bueno Ya Parece que Estos son los judíos Ya Sufriendo Y Básicamente Son Hablando De lo que fue Ese holocausto Judío Lo que sucedió Mi gente Y bueno El lugar Es bonito Miren Para acá Hay Como Enredaderas Aquí Y Aquí Tiene todo escrito Todo esto Y aquí Hay una vista Bella Del centro Esa laguna O piscina Ahí Como Quiera llamarle Y bueno Básicamente Todo esto Son fotos De esa época Y hablando De la historia De esa época De aquí Al final Vamos a llegar Hasta el final A ver que hay Ahí vemos Como lo tenían Presos Cantidades Tremendas Como judíos Ahí Como Llevaban Como Presos En el traje de raya Ahí ven Como Que flaquitos Estaban Los niños Los nutridos Mira Aquí Es como Una mujer Como Casi muerta Esquelética Este niño Mira La carita Que tenían Y así Básicamente Era el Holocausto Estos son Huesos Mira Estos son Huesos Que Que mataron De personas Que mataron De De los judíos Mira aquí También Familia Prenda la historia Pero bueno Conocen parte De la historia De los nazis Como Acabaron Con 6 millones De judíos Ahí Todos Cuerpos Muertos Y igual Tienen que no hay Cuerpos Muertos Ahí Este Como Una mujer Que es Esquelética Completa Mira Eso Y hasta Aquí Esto Aquí Al final Está escrito En judío En el idioma Hebreo Como Dicho Que es el idioma El idioma Judío El hebreo Y aquí Es un lugar También bonito Hay Aquí Como La Menorá La Menorá Es Una Lámpara Que usan Los judíos Con Sus Ritos Religiosos Son Básicamente De 7 A ver En este caso De 9 Como 9 Velas Ahí Hay Un Vamos a mostrar Arriba Ahí Como Una Antorcha Que está Encendida Y Pueden La Candela Vamos Acercar A ver Para Que Venga Encendida Ahí Pueden Ver Está Encendida Esa Esa Antorcha Y Aquí hay Como Una Entrada Al lugar Una Entrada Vamos A entrar Hasta allá Para que Ustedes Vean The Last Sculpture Y Aquí Dice Que Va Al Guard De La Escultura Aquí Otra Minor A Encendida Y Personas Abajo Pueden Ver Allá Con Cabezas De Personas Por Aquí Sigue Para Allá Vamos A enseñarle Con Más Más El Nombre Es Escrito En La Pared Parece Que De Los Que Sacrificaron De Todos Los Que Mataron Y Aquí Hay Una Entrada Hay Música Como Pueden Oír Vamos A Estallar Para Que Ustedes Vean Es Como Un Pasillo Como Pueden Ver Y Hay Música En El Que Tienen Puesta Aquí Y Básicamente La Mano Aquí El Principio De La Mano Florenberg Brindlebet No Se Quiere Hacer Esos Nombres Pero Hay Nombres Aquí Mira Esto Aquí Pues Representante Gente Llorando Aquí Pueden Ver Aquí Estoy Donde Está La Mano Esta La Base De La Mano Aquí Como Un Niño Una Persona Una Persona Mayor Como Llorando Aquí Pueden Ver Hay Mucho Escrito Muchos Nombres Escritos Aquí Mira Esta Persona Como Pueden Ver Como Sufriendo Ahí A mí Estas Dos Uno Parece Que eran Como Familia Y Están Desnutridos Flaquitos Y Sufriendo Aquí Pueden Ver La Base De La Mano Aquí Pidiendo Pidiendo Auxilio Mira Como Están Aquí Esta Área Aquí Algo Triste Que Sucedió En Historia De La Humanidad Familia Miren Aquí Como Con Su Hijo En La Mano Que Parece Que Se Le Murió Si El Niño Está Como Muerto Lo Pueden Ver Mira Como Mira Como Él Está Mirándole Mira Aquí Además Más Una Madre Con Su Hijo Otro Niño Desnutrido Otra Madre Allá Como Pueden Ver Con Su Niño Aquí Pueden Ver Este Hombre Como Como Que Quiere Alcanzar La Mano De Este Que Está Aquí Para Subir Para Subir Y Ahí Están Personas Con Niños Y Demás Tratando De Subir Como Pueden Ver Y Allá Al Final Está La Mano Como Pidiendo Clemencia Como Pidiendo Ayuda A Dios Algo Por El Estilo Ahí Pueden Ver Fue Triste Parte De La Historia Mi Gente Mira Esta Estatua Ahí Con Niño Como Se Lo Está Alcanzando Se Lo Está Dando Alcanzar A Alguien Que Está Allí Arriba Como Pueden Ver Y Vamos Ver Esta Parte De Aquí De La Mano Y Ahí Siguimos Más Personas Ahí Está La Mano Como Pueden Ver Mi Gente Allá Arriba Y El Cielo Allá Azulito Bien Lindo Como Pueden Ver Es Triste Algo Que Sucedió En La Historia Mi Gente Hay Hay Gente Que Tratan De Negar Eso Pero Fue Realmente Algo Que Sucedió Y La Biblia Nos Habla Siempre De Orar De Bendecir Al Pueblo Judío Así Que Es Lo Que De Hacer En La Palabra Dios Dice Que Si Bendecimos A Los Judíos Dios Nos Bendecirá A Nosotros Y Si Maldecimos A Los Judíos Dios Nos Maldecirá A Nosotros Así Que Siempre Bendigan A Judíos Y También A La Iglesia De Jesucristo Que Es El Pueblo De Dios Dice La Biblia Injertados Nosotros Somos Como El Pueblo De Dios Junto Con Los Judíos Así Que Bendiga Siempre A Los Judíos Bendiga Siempre A Los Cristianos Para Que Usted Sea Bendecido Por El Dios Todo Poderoso Por Jesucristo El Antiguo Testamento Lo Nombra Como Jehová De Los Ejércitos Y Él Se Reveló En Jesucristo Y Si Estás Pasando Por Algún Problema Por Alguna Citación La Solución Está En Jesucristo Acuérdense Mi Gente Él Tiene El Control Y Él Es Nuestro Ayudador Dice La Biblia Y Que Estaría Todos Los Días Con Nosotros Hasta El Como Pueden Ver Esqueléticos Aquí Como Niños Llorando Llorando Desesperados Y Todos Esos Son Nombres Nombres De Judíos Que Fueron Vamos A Ponerle Uno Para Que Vigan Por Lo Menos Dice Este De Aquí A La Familia Esto Aquí Dice A La Familia Fishman Mania Fishman And She Saichet Stigman So Tienes Son Nombres De Familia De Gente Que Perecieron En El Holocausto Todos Esos Son Nombres Como Pueden Ver Vamos A Una Vista Más A Redonda Del Lugar Donde Estoy Para Que Ustedes Tengan Una Idea De Donde Estamos Aquí En Este Lugar Que Señala O En Memoria Del Holocausto Allí Hay Personas Unas Como Muertas Otra Pidiendo Auxilio Casi Muriendo Como Dos Muertos Y Uno Pidiendo Auxilio Casi Muerto De Aquí Parece Que Es Como Que Ya Está Muriendo Y Está Pidiendo Auxilio Aquí Lo Pueden Ver Como Pidiendo Auxilio Y Este De Aquí Como Ya Muerto Simboliza Una Persona Que Murido Igual Y Estos Son Esqueléticos Desnutridos Que Esa Fue La Historia Realmente Lo Que Pasó Y Aquí A Una Instancia Más Lejana Más Lejana Pueden Ver Aquí La Base De De La Mano Hay Echo La Base De La Mano Y Vamos A Subir Para Que Vean Hasta Ahí Arriba Hasta La Punta De La Mano Esta Básicamente Memoria Del Holocausto De 6 Millones De Judíos Vamos A ver Que De Aquí Estaría Mi Gente Porque Ya Se Está Delgando Vamos Por 20 Minutos A Ver El Otro Lado Bueno En La Parte De Afuera Miren Que Bonito Aquí Donde Estoy Las Palmas Bien Bonito Allá Edificio De La Ciudad De Miami Beach Y Bueno Vamos A Salir Por Un Lugar Donde Entramos Aquí Vamos Saliendo De Este Lugar Y Creo Que A La Izquierda Hay Más Cosas Vamos Hasta El Otra Otra Escultura Dice En Ese Letrero Miren Que Bonito Mi Gente Y Aquí Hay Más Nombres Más Nombres De Personas Que Fueron Muertas En El Holocausto Judío Miren Que Bonito Se Ve Aquí Este Lugar Ya Hemos Recorrido Ya Casi Este Parque Completo Es Chiquito El Parque Como Pueden Ver Pero Bien Significativo A uno Pues Como Le Da Pesar Que Eso Haya Pasado En Historia Pero Desafortunadamente Pasó Desafortunadamente Para 6 Millones De Judíos Así Que Bendigamos Al Pueblo Judío Mi Gente Mira Esto Aquí Que Para Sentarse Y Aquí Hay Otra Escultura En Esta Área De Aquí Aquí Al Lado Está En Construcción Ahí Por Esa Máquina Ahí Y Bueno Aquí Hay Como También Representando Los Judíos Una Un Un El Es Un Hombre Un Hombre Con Niño Y Aquí Es Como Una Mujer Si No Me Equivoco Y Allá Al Final Dice El El Sueño Ideal La Esperanza Se Levanta Cuando Nosotros Solo Nos Rondimos Vemos O Nos Encontramos Con La Horrible Verdad Anne Frank Escribió Cuando Encontramos Con Una Horrible Verdad Y Bueno Como Saben Esto Fue Verdad Que Sucedió En Historia Mi Gente Entonces Bueno Bueno Aquí Tenemos El Nombre Del Escultor Vamos Para Que Lo Vean Que Escribió El Que Bueno Hizo Esta Obra Aquí Está El Nombre Ken Traster Escultor 89 Parece Que Fue En 1989 Cuando Hizo Hace 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 30 Años Que Hicieron Este Parque Coincide Con La Fecha 89 99 2009 2019 Hace 29 Años Va A ser Casi 30 Años Hicieron Este Parque Ahí Está La Mano Mi Gente Como Pueden Ver Aquí Esa Piscina Con Esa Agua Con Esa Maticas En el Centro Que Flotan Vamos A Acercar A La Maticas Para Que Ustedes Vean Ahí Está Las Maticas Bien Bonito El Lugar Si Ven Allá La Distancia Van A Ver Personas Pues También Aquí Visitando El Lugar Y Allí Pues Los Edificios Aquí De Miami Beach Alrededor De Esta Área Mi Gente Así Que Bueno Ahí Hay Jóvenes Tirando Fotos Al Lugar Y Algo Bien Bello Mi Gente Algo A Recordar Quizás Tiene Un 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 Recuerdo Triste De Lo Que Sucedió En Historia Pero Bueno Es Parte De La Historia Desaportunadamente Sucedió Eso Y Este Es Un Lugar Que Recuerda Ese Holocausto Así Que Bueno Ya Creo Que Vamos A Acabar Con Esta Vista Espero Que Les haya Gustado Este Video Y Acuérdense Siempre Que Se Le Gusto Para Arriba Suscríbanse A Nuestro Canal Gracias Vamos a Alejandro Así que Entonces Mi Gente Gracias 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 Mi Gente Gracias Mi Gente Por Mirar Nuestros Videos Si Le Gusto Este Video De Un Dadito Para Arriba Suscríbanse A Nuestro Canal Y Compartan Compartan Este Video En Las Redes Sociales Díganle A Sus Amigos Que Se Suscriban Al Canal Guatemala Estilo Y También Suscríbanse A nuestros Otros Canales Que Se Llaman Toby Cash El Otro Se Llaman Los Viajes De Elder Y Leticia Que Es Acerca De Viajes A Diferentes Estados Y Ciudades De Los Estados Unidos So Miren Ese Canal Porque Van A Conocer Más De Los Estados Unidos Vídeos Bien Editado Bien Bonito Le Va A Gustar Más De 180 Videos Tengo En Ese Canal Los Viajes De Elder Leticia Está En Inglés Se Llaman The Trips Of Elder And Leticia Pero Si Pones En La Barrita De Youtube Los Viajes De Elder Leticia Lo Va A Llevar Al Canal Así Que Gracias Por Mirar Nuestros Videos Suscríbanse Un Salud A Nuestra Gente A Gente Linda Así Que Mi Gente Ya Lo Dejo Con Una Vista De Aquí De 180 Grado Del Lugar Para O Para Acabar Ya Este Video Gracias Mi Gente Gracias Por Mirar Nuestros Videos Chao Mi